¿Qué tal amigos de Aguacayo? ¡Los saluda! ¡Wilter y Javier! ¡Hermano de Vez! Nos esperamos este 5 de julio para celebrar el 28 aniversario del Instituto San Pedro en el Country Club Los Huancas a partir de las 4 de la tarde ¡Los esperamos! ¡Te lo dice! ¡Wilter y Javier! ¡Hermano de Vez!